Estableceremos contacto con Isabel Movilla, ella es la madre de Carolina del Valle, que estará hoy con nosotros en esa lucha absolutamente encarnizada por saber qué es lo que ha pasado. Quería sondear la opinión del plató, del estudio de nuestros invitados sobre este caso. Han pasado ocho años y no se ha encontrado el cuerpo. ¿O la madre todavía guarda la esperanza de encontrar a su hija con vida? Hay muchas contradicciones, muchas mentiras. Se mantuvieron en el tiempo las mentiras por parte de las niñas, de las amigas de Caroline. Los Mossos llevaron una investigación en principio como persona desaparecida, luego como persona muerta por acto violento. No sé, hay muchas cosas que yo creo que son oscuras, más que claro oscuro. La audiencia provincial, luego a raíz del testimonio del chaval que se supone que es el último que la vio, no quiso ampliar la declaración y no quiso ampliar la denuncia de ese chaval o los datos que aportaba el chaval porque decía que había declarado y no quería hacerlo. Desde luego muchos claros oscuros en esta chica y desde luego no sabemos qué pasó. La verdad es que Isabel, la madre, no está muy contenta ni con la investigación ni con la policía. Ya ustedes sacarán sus propias conclusiones cuando finalicemos este caso que a mí por lo menos me produce una profunda tristeza. Como padres y como ciudadanos, ocho años sin saber nada y sobre todo como apuntaba Perdiguero, este es un caso lleno de irregularidades. Efectivamente, a mí me gusta ser siempre prudente la interpretación de la plasis judicial porque muchas veces no comprendemos cosas de un procedimiento hasta que estamos dentro y aparece algún dato, nos revela alguna información que nos hace entender por qué los derroteros de un juicio van por donde van. Pero en este caso, según lo que hemos leído en prensa, hay cosas, efectivamente, como dice Alfredo, muy extrañas. Hay demasiadas contradicciones entre los testigos. Y a mí me llama poderosamente la atención testimonios, o mejor dicho, no testimonios, de testigos que se han negado a declarar cuando es una obligación legal. Está recogido en la ley de justicia antocriminal en la Constitución española. Esto me ha llamado poderosamente la atención leyendo toda la documentación. ¿Cómo alguien puede negarse a declarar? Puedes hacerlo si tienes que declarar, ¿no? Si eres investigado. Claro, pero no era el caso. Como testigo tienes obligación bajo pena de multa y si persiste en el no llamamiento, pues puede ser perseguido por un delito de sobradiencia judicial. No consta que haya testimonios de persecución de este tipo de delitos y lo que sí que consta es que se han negado a declarar personas que al parecer ocultan cosas, personas que saben cosas, que oculta información. Y me extraña muchísimo que el tema esté como usted, sin que estas personas hayan librado testimonio. Alberto. Yo comprendo perfectamente a la madre porque ocho años es una barbaridad en un procedimiento penal. Parece claro que cuando pasa tanto tiempo, bien las investigaciones policiales o bien las diligencias judiciales no se han llevado a cabo correctamente. El hecho de llevarlo al principio como una desaparición y después como si fuera un homicidio, son especulaciones e hipótesis. Por lo que yo sé, creo que no es que se negara a declarar el testigo, sino que la audiencia no consideró conveniente que volviera a declarar porque ya había declarado. Cuando se practica una declaración, para que se vuelva a practicar a instancias del órgano judicial, tienes que darle un argumento, una motivación, una circunstancia, es decir, algo que sabe, algo que no dijo, algo que se le olvidó, alguna evidencia, algún elemento nuevo. Pero llamar a declarar a una persona que ha declarado, sin más, porque crees que no ha dicho todo lo que tiene que decir, no es suficiente. Y probablemente por eso la audiencia se negó. Por eso parece ser que no se ha seguido ningún procedimiento por desobediencia. Porque si un testigo, en un caso como este, supuestamente tiene una información que no está dando y se niega a declarar, puede llamársele a declarar como investigado y entonces sería mucho más complicado para él. ¿Hubo alguno, Alberto? ¿Eran menores? ¿Hay que ver con la que son menores? ¿Algún niño que aconsejado por los padres o por ser menor no quiso declarar y la Fiscalía de Menores no entendió que fuese información que pudiera aportar para investigación? Pero sí que hubo alguno de estos niños que no quiso declarar, niñas mayormente. Pero que no lo consideraron relevante. Así lo entendió. Bueno, la verdad es que eran todos menores. Recordamos que Carolina del Valle tenía 14 años cuando todo sucedió, que todo se inició con esta primera mentira. La mentira, bueno, pues que le cuenta a su madre, que esperamos que esté con nosotros en apenas unos minutos. Y desde allí, desde una comida que iba a tener lugar con una amiga, se pierde el rastro después de que el lugar de ir a esa discoteca de menores, porque Carolina pide ese dinero, 20 euros. Y además la madre, cuando está en el cajero para darle el dinero, de alguna manera le advierte de las personas con las que está yendo unos muchachos que, bueno, a la madre no le gustan mucho. Las cosas ya empiezan mal. Se supone que va a ir a una discoteca de menores, pero finalmente parece que no. Parece que la niña se marcha a Sabadell. Allí incluso llegan a un lugar ocupado. Hay un problema con la policía. Tiene que escapar de la policía, tanto la niña Carolina del Valle, como el resto de los menores, a los cuales estaba haciendo alusión anteriormente Perdiguero. Todos quedaron en encontrarse aquella mañana, después de esa noche turbia, escapando de la policía en la estación de Sants de Barcelona. Y allí llegaron todos los chavales, pero la que no llegó fue Carolina. Hay una amiga que ha hecho diferentes intervenciones en redes. Y queremos que escuchen a esta muchacha, Nesrine. Carlos llama a su madre y le dice, mamá, que me voy a quedar a dormir a casa en la sirvia, que no me esperes, que hasta mañana. Y le dice su madre, a las doce te quiero para comer. Y le dice, ya sí, que mañana estaré, que a la que me despierte me vengo. Tal, tal, cogemos, nos subimos en el tren. Bueno, toda la gente que se venía nos subimos al tren y nos vamos para Sabadell. Yo recuerdo que en el tren la liemos un montón. Claro, porque sobre las amigas en principio recaen todas las, no voy a decir las sospechas, pero sí desde luego las intenciones de encontrar algún dato que pueda esclarecer este asunto. Después vamos a escuchar a esta muchacha como intenta decir que ella es inocente. Pero es que mantuvieron en el tiempo, durante mucho tiempo, la mentira. Es decir, la mentira que dijo su amiga que ya había salido de casa, que iba camino a Jake y que iba a llegar a comer, las amigas mantuvieron esa versión durante mucho tiempo. Es decir, incluso la madre cuando por Facebook contacta con las amigas preguntando dónde están, todas siguen diciendo que han ido a la discoteca de menores. ¿Por qué? Como si se hubieran puesto todas de acuerdo, llama poderosamente la atención cuando está claro que no fue... Como si estuvieran ocultando algo. Como si estuvieran ocultando algo, efectivamente, y parece clarísimo que no fue así. Que estuvieron en Sabadell y que... Hay medios en los juzgados de menores, a través de los test que realizan los profesionales, los psicólogos que están homologados también internacionalmente, para verificar a ver si tienen un interés, para ver si tienen una sinceridad, para ver si están manipulando, ocultando algo. Yo creo que eso se tenía que haber profundizado más. Porque en los crímenes en los que hay menores, tanto víctimas como que puedan ser cómplices, autores o testigos, se utilizan estos medios. Y la verdad es que, en general, dan un resultado bastante positivo y se puede verificar o escoger o saber si hay contradicciones relevantes. Quizá esto no se trabajó lo suficiente y se escuchó a los menores, simplemente como si fuera un testigo normal, dijeron lo que dijeran, lo que les conviniera, ocultaron lo que fuera, a lo mejor algún incidente o alguna circunstancia, o alguna persona que intervino, o en un momento que la perdieron de vista, o alguna agresión, cualquier cosa que no quisieran profundizar más, y ahí se quedó. Entonces hay lagunas en las que, si no se ha profundizado a través de verificar la veracidad de los testimonios de estos menores, pues se puede perder la pista. Hay un momento en el que hay algo tremendo que le explican a la madre cuando no encuentran el cuerpo de la muchacha, pues de pronto se piensa que ha podido ser violada o no, que ha podido recibir un golpe. Y de alguna manera lo que le dicen es que han podido tirarla a un vertedero cercano y que naturalmente no pueden hacer nada la madre dentro de todas estas mentiras, irregularidades o cuestiones profundamente dolorosas para la madre cuando no se demuestra que son realmente mentira, en el caso del vertedero dice que ella ha llamado en innumerables ocasiones a ese vertedero. ¿Y qué le han dicho que es imposible? Que allí hay cámaras de seguridad. Yo no entiendo la, voy a decir, la acritud de los compañeros de los Mossos a la hora de comentar esto. Yo por desgracia, como jefe de la oficina de denuncias, tiene que comentar, tenemos una instrucción que hay obligación de comunicar un fallecimiento a las personas o a los familiares para que tengan constancia de este hecho. Yo no entiendo la, esa, no sé cómo comunicarlo, cómo decirlo, esa virulencia a la hora de comunicar el hecho en sí. Es decir, ha fallecido o estamos buscándola o puede haber fallecido de alguna forma pero decir, llegar a decir todo eso para crear, para victimizar mucho más a la madre pensando que su hija puede estar o no estar y sin embargo decirle esas barbaridades a mí desde luego me indigna. O a lo mejor para que pierda la esperanza de que pueda ser encontrada. Es de una crueldad, es de una crueldad asombrosa. Que luego viene un camión, que luego se produce la trituración, que luego se produce la desaparición y que cuando ya pasan unos días es prácticamente imposible encontrarlo y a lo mejor por eso. Vamos a evitar seguir hablando de este pasaje que yo lo he planteado porque todavía no estaba con nosotros Isabel Movilla, madre de Carolina del Valle porque quería ahorrárselo, la verdad. Isabel, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Muy buenas tardes. Bueno, llevamos unos minutos intentando esclarecer de alguna manera este caso tremendo. Son ocho años desde que la pequeña Carolina del Valle salió de tu casa y le diste esos 20 euros. Y hasta ahora no sabemos nada. Una de las preguntas que tengo que hacerte, Isabel, es ¿qué sensación tienes después de todos estos años? ¿Sigues pensando que este caso está lleno de mentiras, de irregularidades? Sí, lo sigo pensando igual porque es que no hay nada. Y es que mi mamá, la única versión que tengo de Mossos es la del vertedero que tampoco se sostiene por ningún sitio, no se sostiene por ningún lado esa versión. Porque además, discúlpame, aunque lo acabo de decir, pero para que tú por favor lo ratifiques, has llamado en innumerables ocasiones, has intentado hablar con los responsables de ese vertedero y te han dicho que eso sería imposible porque hay un número de cámaras que lo hubieran captado. ¿Es así? Sí, es así. Es más, los camiones, al menos en Cataluña, llevan cámaras dentro de lo que es, no se tritura la basura, ¿vale? Porque ya pasó algo parecido, ¿vale? Que se escondió un chico en un contenedor, llegó el camión y lo mató. Entonces hay cámaras para que puedan ver los camioneros lo que tritura. Entonces a las seis de la mañana o cinco y media es el camión ya que sea primera hora, o sea, el contenedor o está lleno de cartón, no hay basura, porque ya ha llegado el camión de la noche, ¿no? Entonces sería su cuerpo, o sea, que se creía. Luego la sangre, porque habría, es que no, la trituraría, habría sangre por todas partes. Entonces, afortunadamente parece que, aunque la policía, en fin, tuvo la crueldad, que no puedo definirlo de otra manera, de transmitirte tal cosa, afortunadamente espero y deseo desde luego que así no sea la cronología de los hechos, los enmarcábamos al inicio del programa. Decíamos que te había pedido 20 euros, Carolina, para salir, te había pedido permiso para comer y para ir a una discoteca de menores. Después no llegó a casa, te pidió permiso para quedarse a dormir. ¿En qué momento empiezas a pensar que algo sucede con Carolina, que era una niña, además, pues la verdad es que una niña alegre, una niña obediente, una niña que no presentaba problemas más allá de cualquier adolescente de 14 años? Pues nada, ese día, pues ya te dio lo que acabas de contar tú, pidió permiso para estar en casa de la amiga a dormir, y le dije que sí, la amiga me mandó un audio de voz, el padre, por mucho que niegue que yo le llamé, porque el padre de Silvia niega que yo le llamara y que le dijese, a contrastarse con él que Silvia queda en mí a dormir, yo le llamé al hombre. O sea que efectivamente tú querías no solamente fiarte de la palabra de Carolina, sino de su padre, del padre de la amiga. Sí, sí, la niña que se va a dormir esa noche, por mucho que él me niegue que esa llamada, esa llamada yo la realicé y la realicé sobre las 10 menos 20 de la noche, porque ella me manda el último audio a las 9 y media. Y cuando yo le digo, se va mi hija a tu casa a dormir, me dice, sí, tranquila, como otras veces. Pues yo me quedo tranquila, tranquila. Yo hasta el día siguiente, cuando ya empiezo a llamar por teléfono sobre las 4 de la tarde, y viendo que he apagado fuera de cobertura, llamaba a la amiga, me colgaba el teléfono y me lo cogía. Dejaba el teléfono, no estaba en ningún hospital ni detenida en ningún lado. Ya empecé a tener la sensación, una sensación un poco rara, porque tiene la sensación de que has perdido algo y que no lo vas a encontrar. Tú sabes cuando en casa pierdes algo y dices, no lo busco porque es que no lo voy a encontrar. Pues la misma sensación tuve. Intuición. Tengo una sensación de, sí, de decir, la he perdido y no la voy a volver a encontrar. Intuición, un presagio, ¿no? Un mal presagio. Aquella tarde, si no estoy equivocada, aquella tarde de domingo, tú accedes a la cuenta de Facebook de Carolina, al parecer ella no solía cerrar la sesión, con lo cual te metiste en su cuenta, accediste a su muro e hiciste un SOS para todos sus conocidos. ¿Qué sucedió? Sí, bueno, hice tal cual. Eso fue sobre la... Ya del lunes, digamos, ¿vale? Perdona, está mi hijo en el cuarto. Se escucha algo de lejos. Ese día, bueno, ya me puse en contacto, le dije eso, que si alguien había visto a mi hija, que me lo dijese, que no sé nada del día anterior. Muchas niñas me dijeron que se había ido en la Villa Olímpica, que había pasado con la Villa Olímpica, que había venido en la Villa Olímpica. Y hasta que una me dijo, pues, le voy a poner en mi red social que si alguien había visto que me llame por privado. Y nada, a los diez minutos, me llame y me dice que la han llamado por cinturón oculto, diciendo que no buscó a mi hija, que está en una casa abandonada muy lejos, en otras condiciones, de que no la busquen. Y me dice... Estamos teniendo problemas con esta conexión. ¿Has? ¿Sí? Sí, te escuchamos, Isabel. ¿Qué? Te escuchamos y te vemos con cierta dificultad, pero el testimonio, desde luego, vale más que la pena. Bueno, pues, la chica esta me dijo eso, que no la buscáis, que los chicos le han dicho que no buscáramos a mi hija, que está en una casa abandonada, en muy malas condiciones, que no la buscáis. Y escuchaba como ruido, voces, y que les dijo, por favor, no hagáis daño a Karola, y también esto de alguna manera para yo poder ir a denunciarlo ahora mismo. Me lo mandó esto en un SMS, y con ese mensaje fui a denunciar ya directamente a Fiscalía. A lo mejor mi error fue ir a Fiscalía de Menores, porque yo vivo al lado de la Ciudad de Justicia de Barcelona. Entonces, me quise saltar el paso de comisaría, que no dieran el traslado a Fiscalía, me quise saltar yo ese paso directamente a Fiscalía a denunciar la desaparición de mi hija y de mucha Fiscalía de Menores, la desaparición. Quédate con nosotros, por favor. Quiero dar paso a los invitados que tenemos en el estudio. Quiero presentártelos, Isabel, es Alfredo Perdiguero, subinspector de Policía, Jorge Vázquez, abogado, y Alberto Martín, también abogado, que te están escuchando y quería pediros después de escuchar a Isabel que vamos a intentar realizar una nueva conexión, por favor, para que nuestros telespectadores puedan escucharla y puedan verla con mayor claridad. Teníamos un poquito, unos pequeños problemas técnicos, vamos a ver, compañeros, por favor, si lo podemos solucionar mientras que damos paso a los invitados, ¿no? Dicen lo mismo, mi error fue acudir a la Fiscalía, tenemos dos abogados. Bueno, la verdad es que en principio no parece un error. Está bien ir a la comisaría de los Mossos, está bien ir a la Fiscalía o está bien ir al juzgado de guardia. En cualquiera de los, son canales adecuados para proceder a una denuncia semejante. Lo que no sé es si ella tiene un abogado que ha llevado una acusación particular y que le puede decir, oye, este es el estado de la investigación, ha habido novedades, se ha archivado el caso, ha habido un sobreseimiento o ha habido una solicitud de que se reabra. En fin, o la investigación está totalmente paralizada porque, claro, han pasado muchos años. Todas estas contradicciones, estas mentiras que ella relata, parece que es un poco del primer momento. Y entonces, para que hubiera un revulsivo, para que las autoridades, bien judiciales o bien policiales, o bien la propia fiscalía, como autoridad gubernativa, se pudiera poner en marcha para reabrir el caso, pues sería conveniente volver a ver el sumario, saber las condiciones, saber las contradicciones. ¿Por qué, por ejemplo, que me ha llamado la atención, el padre de la amiga? que niega, que niega la llamada, que es una llamada muy lógica, ¿no? Muy normal. Todos los padres dicen, oye, ¿es verdad o se van? Eso ya le pone, en mi opinión, bajo sospecha de que hay algo que se está ocultando. Y además, es un hecho objetivo, quiere decir, que se puede comprobar que ha habido una llamada, porque están los teléfonos, hay una memoria, hay un listado de llamadas, están los metadatos, es decir, algo que se puede verificar. Pero, ¿por qué? ¿Qué conflicto? ¿Qué circunstancia? Que a mí, lo que me llama la atención, puede llevar a esa persona a negar que la madre de una niña desaparecida, que está en una situación de tanta angustia, de tanto sufrimiento, dice, como que no le llamó, como que se quisiera salir del tema. Del círculo, sí. ¿Qué es lo que te llama más la atención, Perdiguero? Pregunto al subinspector de policía, con una dilatadísima experiencia. ¿Qué te llama más la atención de estos casos? Lo que ha comentado Alberto en principio, porque el día anterior he dormido en la misma casa, es decir, ya tendría conocimiento de la niña, y que luego niegue el hecho, ya chirría. No, la noche anterior no. Había dormido en otras ocasiones, pues como cualquier criatura que tiene una amiga, pues se ha quedado otras noches. Se queda esa noche. La secuencia de los hechos es, me voy a comer con mi amiga, después me voy a una discoteca de menores, después me quedo a dormir en casa de la amiga. Pero la madre llama para contrastar. Y la madre llama porque dice, bueno, vamos a ver, esto es lo que me cuenta mi hija, pero lo voy a contrastar con el padre, que tiene confianza. ¿Por qué tiene confianza? Porque no sería la primera vez que ya habría llamado para contrastar esta información de la misma manera que intuyo, lo habría hecho al revés cuando la amiga se quedaba con ella. Atestado de Mossos me refleja que el día anterior me voy a ir en la misma casa con la misma amiga y vuelve con la amiga a su casa a pedir dinero a la madre para la noche anterior. Por tanto, es que ya ha dormido el viernes y el sábado es cuando en teoría va a volver a dormir. Eso pone atestado de Mossos con respecto a la desaparición. En ese caso, entonces ha dormido dos días. Esa es la realidad de lo que yo he leído que es lo que me han trasladado. Que luego, posteriormente después, ya digo que incluso el famoso coche rojo que alude la última persona que estaba con él, el marroquí que estaba con ella, que dice que hay un coche, un Audi rojo con tres personas mayores. Mayores. Que estamos hablando de menores pero efectivamente en la escena aparecen personas mayores que tontean con las chicas. Que sacan bebidas, que sacan tal, o sea, para que ellos beban. Y que no hay, yo he hablado con los Mossos y no hay nada. Bueno, sí que lo que dice Alberto es verdad que puede denunciar un juzgado en la fiscalía donde tú quieras pero se remite al cuerpo policial que es responsable de la investigación. Te digo, porque te he dicho antes, primero investiga la oficina de atención al menor y días más tarde se la pasa después a la unidad central de personas desaparecidas por tanto la unidad policial es responsable de ello. Vamos a recuperar en breve a la vuelta de publicidad esa conexión con la madre de Carolina. Esta joven desaparecida hace ya ocho años desapareció cuando solo tenía 14 años y desde entonces no hay rastro de ella. Nos vamos a publicidad y regresamos enseguida. una noche larga de fiesta con los amigos has terminado cansado y con una copa de más ahora en exclusiva en Naturhaus Staff Detox el remedio que acaba con esas resacas eternas del día siguiente acércate a tu tienda más cercana o visita naturhaus.es Alexandra de V te descubre la moda que te hace sentir orgulloso de tener sangre española estilo moda y arte con orgullo de patria visita la web alexandradv.com ¿Quieres proteger tu sistema inmunitario de la gripe COVID y otras enfermedades? Inmunad Z es un complemento elaborado con zinc y base de vitaminas C1 B6 y D3 que permiten aumentar las defensas y mejorar las respuestas del sistema inmunitario además posee antioxidantes que reducen el envejecimiento y mejoran el estado de ánimo con Inmunad Z las defensas al poder acércate a tu tienda más cercana o visita la web naturhaus.es Hotel Las Dunas un lugar mágico en el corazón de la Costa del Sol en primera línea de mar situado en un oasis de armonía tranquilidad enfocado en la salud y bienestar de nuestros huéspedes desconecta del estrés y la monotonía del día a día estancias con programas exclusivos y personalizados de salud rejuvenecimiento y control del peso elegancia y bienestar junto al mar sin renunciar a la actividad y la vida saludable descubre Las Dunas Hotel Health & Spa el más exclusivo de toda la costa del sol el más gua Música Pues seguimos con el caso de Carolina del Valle, estamos retomando la comunicación por Skype con Isabel, con su madre, esperamos tener mejores resultados técnicos porque es un testimonio que sin ninguna duda vale la pena. Le vamos a formular además algunas preguntas y algunos interrogantes que desde luego a Alberto Martín le preocupan y es bueno en qué situación se encuentra en este momento el caso. Claro, cuando es la última noticia que ha tenido del juez o del abogado que le esté ayudando, en fin, o de alguien para saber porque si todo es de hace tantísimo tiempo es muy complicado. Pues me dicen que podemos retomar ya a Isabel que está con nosotros vía Skype. Isabel, una pregunta que me trasladan desde aquí, desde el plató, Alberto Martín que es abogado, nos pregunta en qué situación está el caso en estos momentos, qué información tienes, cuándo recibiste los últimos datos, cuál fue el último hilo de esperanza. No sé si veo la imagen congelada de Isabel, dicen mis compañeros. ¿Pasa una? Sí, vamos a ver, ahora sí. Isabel, sí, te preguntaba cuándo tuviste. Vale, pues el caso está ahora, judicialmente está archivado, policialmente van trabajando, es lo que me han dicho, me dicen que van trabajando, que llevan varias vías de investigación y que van trabajando, no sé más. ¿Que va trabajando? Sí, están trabajando y ya está, no te puedo decir más porque no sé más. ¿Y sobre qué línea de investigación? ¿Sobre qué línea de investigación, me pregunta Alberto, en qué línea de investigación se está trabajando, Isabel? Centrando en tres, en la gente que atajentaba los bares y zona de esa, y zona, ¿vale? De ahí, en esa fecha, pedófilos que hubiesen en esa fecha y gente que viviese por el entorno, que no tuviera buena imagen por esa fecha. No sé más. Perdiguero, subinspector de policía, ponía sobre la mesa un coche rojo. Un coche rojo y además una serie de personas que ya eran mayores de edad. Estamos hablando de un caso en el que estamos situando en todas las escenas de este caso, que dura ya más de ocho años, a menores. Desde luego no era el caso de unos hombres que efectivamente además sacaron bebida y parecían generosos con las menores a las que empezaron incluso a molestar. ¿Qué puedes aportar de ese otro escenario en el que parece ser que también estuvo Caroline? Hay un vídeo de esa noche que se ve un poco el coche rojo, se ve a salir mi hija, salen casi todos los niños bailando, con música árabe. Pues lo que yo tengo entendido es que ese coche llegó sobre las tres menos cuarto, tres, tres y cuarto, ¿vale? En ese rango de media hora a la zona hermética que ninguno los conocía, solamente lo conocía una persona, una de las niñas, una marroquina, nada más lo conocía. Que les extrañó, les chocó mucho porque eran personas adultas, muy adultas y que iban muy bien trajeadas. Y les chocó mucho que fuesen a un descampado con un coche bien, bien trajeadas, bien vestidas a un descampado. Les chocó mucho porque también lo abrieron el capó y bebida gratis para todos. Pero como eran amigos de una de las niñas que iban con ellos, pues tampoco pensaron que fuese a pasar nada más, o sea, nada más de eso. ¿Sabes lo que te quiero decir? No pensaron tampoco que pasara nada malo. Estaba recordando ese fatídico día en el que acompañaste a tu hija al cajero para darle estos 20 euros y advertiste a Carolina que en España había personas que secuestraban a niñas y se las llevaba a otros países. Me llama poderosamente la atención, Isabel, que un día sin mayor trascendencia tuvieras esa conversación con tu hija. Sí, y a mí también yo cuando me pongo a analizarlo digo que qué casualidad de la vida, que contra antes le dices una cosa, antes pasa. Porque es que se lo dije, le dije que tuviese cuidado, es que es más, le dije vas con árabes. Me dice no, yo no lo sabía, yo por tantear, por eso que hacemos las madres, de sacar una mentira, una verdad. Me dijo que no, pero Silvia me dijo que sí, que sí, que iban, pero que eran buenas personas, que no me tenía que preocupar. Le dije yo que tuviese cuidado porque era una fecha que muchas niñas se iban para estos países, ¿vale? No sé si a la fuerza o porque ellas querían, pero pasó. Le dije a mi hija que tuviese cuidado porque estaba pasando, que tuviera mucho cuidado. Aquella noche, aquel día, qué curioso. Isabel, antes de despedirnos esperando de todo corazón que algún día y pronto en un momento como este te entreviste para contar que tu hija ha aparecido. ¿Qué piensas? ¿Qué esperanza guardas? ¿Dónde crees que está Carolina? Porque tú, tú sabes que no está muerta, tú crees verdaderamente que no ha fallecido. Yo sí, yo, yo, es que yo pienso que está viva y que, a ver, es que todo lo malo sale, ¿no? No sé, no sé, es que cuando alguien hace algo malo o mata a alguien, por hecho, porque siempre alguien dice algo o sale algo, no sé, ¿no? ¿Qué crees que ha pasado con ella? ¿Dónde crees que puede estar, cómo crees que puede ser la vida de Carolina? No, creo que trata de personas. Creo que sí. Por todo lo que se vio y descubrí después y todo lo que es muy fuerte, sí. Trata de personas. Trata de personas. ¿Piensas que puede estar en otro país? Sí. Ahora, ¿en qué condiciones? ¿Retenida contra su voluntad? Sí. Yo creo que sí. O ya mismamente llega un punto que están tan mal que le puede dar hasta vergüenza volver, ¿sabes lo que te quiero decir? Sí, o síndrome de Estocolmo, efectivamente. Hay algunas personas secuestradas que al principio y después ya continúan por su voluntad, efectivamente. Exactamente. Esperamos y deseamos que esa intuición de madre que te llevó, te guió desde el principio, desde ese cajero, sacando sus 20 euros y advirtiéndole a tu niña que tuviera cuidado. Esperamos que esa intuición de madre nos lleve hasta la verdad, hasta el paradero de tu hija. Quiero agradecerte enormemente tu participación en la huella del crimen y que ese sueño de cada día y de cada minuto de tu vida se haga realidad y ojalá yo pueda contarlo. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas, muchas gracias. Un saludo. Gracias. Te rompe el corazón. Es curioso porque nosotros, la unidad de desaparecidos de la Policía Nacional, sigue buscando a la persona viva mientras no hay indicios de que esa persona ha fallecido o ha pasado algo. Y los Mossos, al poco tiempo de esto, dijeron que era homicidio por ocultación de cadáver. Por tanto, ya buscan a alguien muerto, buscan a alguien vivo. Es decir, esa es la diferencia, fíjate, entre nosotros con respecto a ellos. Yo no entiendo cómo de repente... Perdieron la esperanza. Ya, pero tú fíjate que... Hemos resuelto, claro, hemos resuelto casos con 18, 19 años, como sabes, con más medios técnicos que entonces. Sí. Pero ¿por qué motivo en 8 años o en 6 años o en 5 años de repente dicen que... Claro, una huella, un ADN en cualquier sitio. Los amigos se revuelven y especialmente una de las amigas que de alguna manera fue acusada se revuelve y así se expresa. Y sabe que yo soy inocente y que no tengo nada que ver. Era una niña de 13 años que quería salir a pasármelo bien. Y por culpa de la policía pasó esto. Y nadie señala a la policía. Nadie hace una manifestación en contra de la policía. Eso nadie lo hace. ¿Qué pasa? Sois vosotros los que teméis a la policía. Tremendo perdiguero por alusiones. Perdona. Culpa de la policía, ¿no? No, pero no a la policía. Son los compañeros de los Mossos, ¿eh? Claro. La policía. Claro, sí, sí. Efectivamente. Bueno, quiero decir, que pido una opinión por estar dentro del colectivo, ¿no? Yo, hombre, pero por eso, ¿estas declaraciones son recientes o son de aquella época? Son más o menos, no sé si mis compañeros me pueden dar la fecha exacta de las declaraciones de esta muchacha. Yo creo que son declaraciones de hace ya un tiempo. Porque es que realmente en los últimos años, exceptuando la madre, reivindicando una y mil veces que por favor se siga investigando, la verdad es que todos los actores de este suceso se han desperdigado. Claro, pero eso digo que... Por tanto, entiendo que debe hacer unos años ya. Que ella, que diga que la policía, la policía, bueno, de entrada de la policía son los Mossos, los compañeros de los Mossos, que son los responsables de la investigación. Y es que en Cataluña tienen transferidas todas las competencias en ese sentido. Ya digo, fíjate, te he dicho, la diferencia con respecto a policía nacional es que nosotros seguimos buscando a la persona viva mientras no hay indicio de que esa persona ha podido fallecer. Pero ellos... Esto es buenísimo lo que estás diciendo, perdíguero. Al poco tiempo, por eso, pero es que no pueden hacer perder la esperanza a la familia. Es decir, es que... Y muchísimo menos decir que le han violado, le han dado un golpe en la cabeza y le han tirado a un vertedero. Y que ya no pueden hacer nada. Pero qué barbaridad, o sea... Oiga, oiga. Pero es que se desmonta lo del vertedero, se desmonta en un cuarto de hora. Es decir, cuando ellos dicen, no puede ser, con las cámaras que hay, y además se analiza toda la basura que entra, se analiza y se ve. Como se ha visto con los dos chavales gitanos que se han encontrado hace poco... Ya se detectan en el tema de sus... Alberto, de 2022, el... ¿2022? Sí, el rápido, efectivamente, el equipo hiperrápido ha buscado... No parece que tenga mucho interés en esclarecer. Me ha encantado la pregunta que le has hecho a la madre, qué es lo que ella piensa. Porque eso es muy importante, todo lo que ha pasado, todo lo que ha escuchado, todo lo que ha leído, lo que ella piensa. Y al final te dice, creo que alguien se la ha llevado. Eso es lo que pienso. Es decir, no hay... Trata de personas, ha concretado. Claro, de que haya habido un asesinato, una violación y nada de eso. Creo que alguien se la ha llevado. Porque no hay otro elemento, ninguna otra evidencia que diga lo contrario. Trata de personas que es exactamente lo mismo que esa madre le dice a esa criatura de 14 años antes de que todo esto sucediera. Hay personas en España que se llevan a muchachas como tú. Es escalofriante. 2022 me parece una declaración extremadamente reciente para el contenido que hemos escuchado. Pues ya hemos llegado, como estamos diciendo, son ocho años, o sea, se llevan siete años de la investigación. Ya ha habido meses después, posteriores, en los cuales no se ha querido investigar o la audiencia no ha querido decir, ante el testimonio del último chaval que estuvo con ella, que sí que es verdad, que dice que la dejó a las 5.45, si no me equivoco, de la mañana, que apareció a las 8 y media de la mañana, posteriormente lleno de barro, con algunas prendas al revés. Es decir, que era un poco raro. Que fue el que yo creo que el que más ha colaborado. Pero que luego ha ido aportando información y que la audiencia no ha querido abrir, por eso ya digo, no sé la causa o motivo por la cual no quieren, porque la audiencia dijo que no aportaba nada nuevo a esa declaración que ya había declarado, aunque aporta nuevos datos, yo evidentemente no entiendo. No consideraban que nada fuera suficientemente relevante como para reabrir o seguir una línea de investigación. Por eso le preguntaba qué líneas de investigación, que me ha parecido penoso, creo que están perdidos, cuando dicen, están buscando pedófilos por la zona, a estas alturas, por si es delincuentes, gente con antecedentes, o sea, están un poquito dando palos de ciego. Después de 8 años. En primera instancia, que eso es lo primero que se mira en primera instancia. Eso es lo primero que se mira cuando… pero ahora sería, vamos, una…